Y vámonos de lleno con toda esta información porque resulta ser que Kenia López Rabadán se dice decepcionadísima de la comparecencia de Rosario Piedra ahí en el Senado, le dice pues que está exigiendo su renuncia porque según Kenia López Rabadán pues destruyó la CNDH. Todo es en torno a esta invitación que mandó la titular de la CNDH pues a que sí se hiciera una reforma al Instituto Nacional Electoral. El asunto es ese, pero mire Kenia pues ya con su discurso diciendo que lo que bien empieza mal acaba y decía esto en referencia a la titular de los derechos humanos. Bien dice la gente que lo que mal empieza mal acaba. Usted señora Piedra llegó a la CNDH con dos votos robados. Es de las cosas más degradantes, más lamentables que hemos vivido aquí en este recinto parlamentario. En ese momento el grupo de Morena se obsesionó por nombrarla a pesar de todo. Desde ese momento usted entendió que a cambio esperaban sumisión y obediencia absoluta. Y lo dice un personaje por el cual la gente nunca, nunca ha votado porque pues es pluri. Hoy tiene que rendir cuentas porque para cumplirle al gobierno le ha dado la espalda al pueblo de México. Su toma de protesta dejó la peor foto de este Senado de la República. En este acto republicano y democrático le voy a decir, señora Piedra, las 10 cosas por las que usted ha destruido a la CNDH. Pues ahí le enlista una serie de argumentos y al final termina pues con la defensa del Instituto Nacional Electoral. Ya traía bien armado ahí su discurso esta senadora, Kenia López Rabadán. Pero mire, sin titubear y con las cosas claras totalmente es Antares Vázquez a la torre quien la dejó bien sentada, quien la puso en su lugar. ¿Y cómo se van a atrever a hablar estos legisladores de la situación de los derechos humanos cuando sus presidentes de México pues fueron los peores, los sexenios más violentos, los sexenios con más desapariciones y demás? Chéquese usted cómo aterrizaron a Kenia López Rabadán. La misma que ha violado los derechos humanos de siempre. La han tratado de deslegitimar a base de sus tradicionales mentiras que el pueblo de México conoce muy bien. Bien, ellos y ellas suelen ser violadores de los derechos humanos como en esa terrible fotografía de su toma de protesta enrarecida por ellos. Se ve a senadores violentando a la presidenta del Senado, se ven los gritos, los insultos. Así son ellos de violadores de derechos humanos. Esos que votan en abstención hipócrita o en contra de las terapias de conversión son gente antiderechos humanos, por supuesto. Y bueno, es muy claro, en nuestro país la crisis de derechos humanos fue desde, comenzó en los años, en el 2000 de manera brutal, bueno, ha habido antes. Y a usted la repudian en buena medida, presidenta, porque usted y su familia han sido luchadores auténticos por los derechos humanos. Entonces, esta pantomima de esta comparecencia tiene el propósito de seguirla desacreditando. Pero vamos a ver que para desacreditar a alguien que tiene autoridad moral hay que tener antecedentes, ¿verdad?, históricos y tener una buena historia que nos anteceda, ¿no? Pero bueno, fíjense que en México hay más de 85 mil personas desaparecidas y de estas, más de la mitad, 49 mil personas desaparecidas lo fueron entre el 2006 y el 2014. ¿Quién gobernaba en el 2006? Ah, sí, el PAN. Y en 2014, ah, sí, Peña Nieto. Muy bien. Después siguieron desapareciendo. No terminaron ahí. También se produjo un millón, más de un millón y medio de personas que tuvieron que ser desplazadas forzosamente y nadie dijo nada. En el periodo de 2006 a 2012 se detuvieron cientos de personas inocentes que fueron presas y estuvieron sin sentencia, que fueron sometidas a tortura y nadie dijo nada, ¿sí? Esos delitos que algunos de ellos ahora con la ley de amnistía se han podido ir liberando. Y el decreto que ha favorecido el presidente para este propósito. Ellos recurren a sus lugares comunes de, ¡ay, la militarización del país! Hipócritas, hipócritas, porque aquí todas y todos votamos porque el ejército nos ayudará en tareas de seguridad pública cuando aprobamos la Guardia Nacional. Y tan es así que hay una gobernadora que ya se le reveló al PAN en Aguascalientes que dijo, no, pues yo sí quiero que entre la Guardia Nacional. Pero ahí en la mera boca les aventó estas declaraciones la senadora Antares Vázquez, por su parte, pues también esta otra legisladora panista hizo lo suyo, también ahí con su cartulina y demás. Dice que Rosario Piedra entregó la CNDH a AMLO y al ejército. Según Xochitl Gálvez, pues ahí en su comparecencia en el Senado, la panista acusa de incumplir su deber de alzar la voz al estar al frente de un organismo autónomo. Aquí sí están diciendo que Rosario es empleada del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el INE no, el INE ni crean que Lorenzo Córdoba es empleado de la derecha, entiéndase el sarcasmo. Pero bueno, aquí están exhibiendo a Xochitl Gálvez por parte del colaborador de Sin Censura, Ricardo Sevilla, pues que a Leticia Robles le paga esta legisladora para darle buena prensa, según fuentes que le dijeron esto al periodista. Por eso Xochitl Gálvez retuitea a esta mujer, quien como su empleada se encarga de hacerle videos de lucimiento a la panista. Dice, ajá, por eso la vimos hoy chapoteando en el Senado. Pues prácticamente captaron ahí a Xochitl Gálvez, pues pasando a pagar los favorcitos recibidos, y que no nos extrañe, pues que empiecen a salir más y más reportajes o notas aplaudiéndole a esta panista. Su comentario bien importante, déjenmelo ahí, que me gustaría saber pues qué opinan al respecto de esta información, porque ya es por demás descarada la supuesta defensa del INE de la derecha. O sea, realmente si fuera un organismo completamente imparcial, pues estos no estarían ahí atrás del hueso o atrás de los beneficios. Miren, hay un tuit que publicó mi compañera y amiga Juncal Solano, que dice, un poco de memoria histórica, diputada. ¿Quién ha robado las elecciones? Es un partido. No quieran voltear la moneda. Dice, la única regresión es su discurso, que ya nadie les cree. Y pongan atención lo que dice esta diputada, que además se llama Paulina Rubio, Paulina Rubio Fernández, diputada panista, y pongan atención también a la playera que ella aporta. ¿No? Porque, ojo aquí, tribunal, vamos a escuchar qué fue lo que dijo, nomás para alegrarles la tarde, que se echen una carcajada. No son tan tramposos que su intención es colonizar el INE para robarse la elección del 2024. Hoy, desde aquí, para todo el mundo, gracias al voto de la oposición, México no será Venezuela, México no será Cuba, no, no a la regresión democrática, no al avance del autoritarismo en Latinoamérica, no a la destrucción de las libertades de nuestro país. Tramposos, que su intención es colonizar el INE. Que el presidente quiere colonizar el INE, no, hombre, de verdad que, híjole. Póngame usted qué opina. Aquí escribe Raúl Avilés, y ya de pasadita, ahora resulta que cualquiera puede portar ropa con el logotipo oficial del INE, y nomás no pasa nada. Ojo aquí, tribunal, porque pues están haciendo lo que les da su gana. Aquí le dice este usuario, toda mensa estapanista, es neta que se llama Paulina Rubio, sí, así se llama, Paulina Rubio Fernández. Dice, pero qué necedad de estar gritando todas y todos los diputados del PRD, de plano, sí están muy malitos. Dice aquí Salvador, pobre persona completamente desubicada. Colonizar el INE, México no será Cuba. Frases de una pobreza mental absoluta, lavado de cerebro total por parte de la ideología de la ultraderecha. Y creo que lo vimos bastante bien representado en su marcha el pasado 13 de noviembre en defensa del INE, donde pues veías que entrevistaban gente que no tenía ni pies ni cabeza los argumentos, lo que decían, ninguna lógica, nada más pues se dejaban llevar ahí por lo que dicen estos personajes. Pero miren, aquí y en torno a el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma electoral, dice Abraham Mendieta, la diputada de Morena Adela Ramos, a la que por cierto, ni siquiera ubicó, traicionó al pueblo mexicano votando en contra de la reforma electoral junto al PAN y al PRI. Dice, debe ser expulsada del partido y no tener nunca más un cargo público por nuestro movimiento, porque queda claro pues que no va, no va de acorde a, a los intereses, a lo que se está defendiendo, contesta Felipe Calderón, el que debe ser expulsado del país por interferir en asuntos políticos que solo nos competen a los mexicanos sino a los extranjeros, eres tú, de acuerdo a la constitución, fuera, escribe enérgicamente Felipe Calderón, ¿desde dónde cree? ¿Desde España? ¿Desde Catar? ¿Todavía andará por allá de, de parranda con quién sabe quién? Pues bueno, dice aquí, Mendieta pide Felipe Calderón que me expulsen del país, por español, pero bien que se le arrodillaba a Iberdrola y en eso pues tiene toda, toda la razón y es que mire, por esto, por esto se encabritó tanto Felipe Calderón y pide que expulsen a Mendieta de nuestro país. Me informan unos amigos de Felipe Calderón pues que, que Felipe Calderón está tramitando la famosa visa dorada para vivir en España de manera permanente. El hipócrita pide expulsarme de México por ser español en la calle o que se vendió Iberdrola y a la maña. Esto, amigos, pues de ser realidad es tremendamente una burla al pueblo mexicano porque, pues se sabe lo, lo costoso que es conseguir esa visa dorada que, por cierto, ya habíamos platicado en anteriores videos, Enrique Peña Nieto también la tiene y aquí la cuestión y aquí la cuestión es pues de dónde sacan todas esas cantidades millonarias porque solamente a personajes pues que invierten millones y millones en el país español pues tienen ese privilegio de la visa dorada. Cualquier ciudadano no puede acceder a este tipo de beneficios, de gozos y demás. Pero bueno, déjeme ahí saber su comentario que es bien, bien importante. Y bueno,